Lo que yo veo aquí realmente me encanta muchísimo y de verdad que sinceramente te has votado. Porque veo de todo un poco para las mamás. A ver, vamos a comenzar con los cupcakes. Por supuesto puedes darle un arreglo floral. Ah, bueno, sí, definitivamente. Pero puedes hacer un arreglo floral desde cupcakes. Y lo que hice yo es que puedes comprar unos cupcakes o los puedes decorar quizás con un glaseado. Lo uso de pote para hacerlo fácil. Pero lo que haces es con esos paletitos que están allí para el barbecue. Lo corto en pedacitos así y con una bola de espuma que lo puedes comprar en cualquier tienda que vende cosas de manualidades o de flores. Lo pones adentro de una maceta y así pones el palito y colocas el cupcake así lo puedes decorar. Y esto es como si fueran florecitas. Exacto. Y puedes usarlo como centro de mesa pero después puede ser el postre. Claro está. Para el brunch de... Muy bonito, una decoración para la mesa. Pero aquí también veo una cesta que está llena de regalitos. Sí, exacto. Esto es para la mamá que le gusta entretener. Ok. Puedes poner una canasta y escogí vino de galo. Y lo que me encanta de esto es que tiene un moscato que es un poco dulce que a mi mamá le encanta y son menos de 5 dólares cada botella. Ok. Lo que estamos viendo aquí es un regalo que es práctico de hacer y no solamente esto, es económico. Sí, exacto. Porque aquí también veo los nuts que también nos encantan a nosotras muchísimo. Exacto. Y también los vinos que definitivamente... Y esto es unos crackers, unas galletitas. Sí, sí. Y puedes también hacer estos marcadores para cada vasito. Ok. Lo compré estas cosas en una tienda también que vende cosas de manualidades. Lo puedes decorar y poner las copas aquí adentro también. Perfecto, perfecto. 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 Gracias.